¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? Vamos, 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 vamos con más música Queremos mandar un saludo Santa Baila, están ganando ganas de bailar Pinche cumbión, pinche cumbión, pinche cumbión No conche cumbión, no conche cumbión, no conche cumbión No conche cumbión, no conche cumbión, no conche cumbión Están ganando ganas de bailar un pinche cumbión, no conche cumbión Un pinche cumbión, no conche cumbión, no conche cumbión Santa Madre, Madre, Madre Bueno, ¿y supo si hiciera o no? Mel, no es coca Es harina Se me hace que me voy a dar un paquetito para que mi esposa se rife con unos bolillitos Para unas tortas con jamón chingón, jamón del bueno No conche cumbión